Estamos en una particular especial de historias de congreso, historias del congreso. En este caso estamos con un invitado del otro lado de la pantalla, está Wencesla Gubernique, que es estudioso del patrimonio cultural y lleva a cargo una página web dedicada a estos menesteres, historias y mitos de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida a él, porque en este especial que tenemos preparado para todos ustedes en el día de hoy, vamos a hablar de ya hablamos de la cúpula en algún momento de nuestros capítulos, ahora vamos a hablar del resto del palacio, sobre todo de su arquitecto y esta historia que nos convoca en el día de hoy. Sin más preámbulos damos la bienvenida y las gracias por estar acá a Wencesla Gubernique. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan, por invitarme. Muchas gracias. Bueno, queríamos empezar a charlar ya acerca de esta historia que encierra el palacio, la construcción del palacio del congreso que tiene muchas aristas. Bueno, podemos arrancar, si les parece, con el arquitecto. Con el arquitecto cuéntenos un poco acerca de este personaje. Claro, perfecto. Bueno, el arquitecto del congreso nacional es Vittorio Meano, un italiano, nació en Tuvín. Es muy común que en aquella época haya arquitectos italianos en Buenos Aires. Estamos hablando de fines del XIX, principios del siglo XX. Bueno, eso explica un poco, entre otras cosas, un poco esta arquitectura europea que tiene Buenos Aires. Esa arquitectura de la Belle de Pong, ¿no? De principios del siglo. Vittorio Meano vino de la mano de otro gran arquitecto italiano que había. Y uno de sus primeros trabajos fue la remodelación de Casa Rosada, junto con Tamburini, como ayudante de Tamburini. En esa época, estamos hablando, década del 80, del siglo XIX, fin del 80, había un edificio disparado, que luego fue unido justamente por el arco central que llamaba Azzo Tamburini. Claro, y de ahí tuvo participación Vittorio Meano. Fue uno de sus grandes trabajos. Después, otro trabajo importante de Vittorio Meano fue el Teatro Colón. Él construyó el Teatro Colón, no llegó a haberlo terminado, como tampoco llegó a haber terminado el Congreso, porque lo agarró la muerte temprana de una manera tágica que la vamos a contar. La vamos a contar también, claro. Y también construyó que en realidad él hizo el proyecto, no llegó a hacerlo porque ya había fallecido, pero hizo el proyecto que terminó ganando, el del Parlamento Uruguayo, el del Congreso Nacional de Uruguay. Por eso, si ven, van a ver que tiene un mismo estilo que había la cúpula por una torre, pero si vemos la planta principal, va a tener un estilo, ese estilo italianizante, tienen un poco de todo, ¿no? Pero bueno, para el Congreso, tanto el argentino como el uruguayo, pero más del argentino, le puso también este concepto de imponencia. Imponencia quiere decir grandeza, imponentes, imponentes, mostrar la fuerza del Estado, del Estado omnipresente. Ese es lo que le quiso poner en estos estilos Vittorio Meano, y justamente se lo va a poner en el Congreso Nacional. El proyecto del Congreso Nacional, en el caso actual, ya venía de la década del siglo XIX, el histórico Congreso Nacional del siglo XIX, estaba en diagonal a Casa Rosalba, Alcarce y Goyen. Ahí estaba el original, el primero. Bueno, el edificio sigue estando hoy, pero está dentro del edificio de la FIP, que está en todo Yrigoyen, claro, el primero, el primero. Sigue estando el recinto, todo, que se lo puede ir a visitar. Está todo conservado, pero no está a la vista, digamos, no está a la calle, está dentro del edificio de la FIP. En la década del 90 del siglo XIX, se empezó a hacer un llamado al concurso para hacer el nuevo Congreso, donde se presentaron muchos arquitectos italianos y terminó ganando entonces el proyecto de Meano. Claro, y la idea de una verticalidad, que se dice por ahí que, si uno lo mira desde arriba, viene la Casa Rosada, como icono está, digamos, la Plaza de Mayo, si sigue en continuidad termina en el Congreso. Fue una idea que se construyó después, al ver cómo quedó, o había algún concepto ya en Meano de tener esta estructura, digamos, lineal, simbólicamente, digamos, que implicaba este tipo de construcciones, de palacios para la República. Bueno, la avenida de Mayo fue inaugurada en 1894, fue la primera avenida, no había avenida en Buenos Aires, la avenida Corrientes, la avenida Corro, la avenida Santa Fe, en realidad, no van a ser en Santa Fe, pero no existían avenidas en Buenos Aires. Meano empezó la construcción, de hecho, hay una foto de él supervisando las obras. La obra. La obra, perdón. Y se mudó en la calle Rodríguez Peña y Rivadavia, justamente porque era para el Estratégico para ir al Colón y al Congreso, a una cuadra del Congreso Nacional. Entonces, ¿esto qué hacía? Esto le permitía ir al Congreso, almorzaba, se quedaba un rato en la calle y después se iba al Colón. Esa era más o menos su rutina cuando construía. Y aquí viene la parte, claro, y aquí viene la parte trágica, pasional, para decirlo de alguna manera. El primero de junio de 1904 sale de su casa, como todas las mañanas, para el Congreso. Recordemos, es una cuadra. Él siempre lleva planos para supervisar la obra. Mientras veía los planos, allá en el Congreso, en la obra, se acuerda o se da cuenta de que le falta un plano que se dejó olvidado en su estudio. Normalmente los estudios estaban, en esa época, dentro de la casa, dentro de la residencia. Eran residencias grandes. Para cuando va alrededor de las 10 de la mañana, ingresa a la casa y se encuentra con un panorama en donde ve a un ex empleado, que él ya había despedido, Carlos Pacera, dentro de su casa. En la planta alta. Bueno, hay un forcejeo, logra escapar, Carlos Pacera. Meano, con toda la furia, se abalanza en la escalera hacia él, mientras iba bajando, y se tira sobre él. Donde Pacera agarra una pistola y dispara dos tiros, uno le derra, pero otro le pega en el pulmón, donde termina murido el artimeano. De acá parten, bueno, esto es una crónica policial que está en el diario de la época. De acá parten la primera hipótesis, que era que era un empleado despechado que entró a robarle y descubrió en el robo. Bueno, Pacera cumplió el condeno en la cárcel, claro. Pero en la investigación descubren cartas que, y esto lo van a encontrar en Caras y Caretas, en La Nación, en todos los diarios de la época, cartas de índole pasional entre la mujer de Meano, Luisa Franchini, y este empleado, bueno, se le llama interrogatorio a Pacini, el empleo después a Pacera con la mujer, pero no en la cama ni en la habitación, nada, los descubre juntos, y lo que ella aduce, o aducía, es que él vino a pedirle dinero a ella. Claro, para ayudarlo, cosa que nadie le creía. Ya fue despedido hace tiempo, entonces eso es algo más pasional, donde, bueno, Meano lo descubrió y, bueno, sucedió esta tragedia. Me gustaría cerrar esta rica charla, esta interesante historia de cómo surgió paso a paso el Congreso Nacional, con algunas apostillas que hay, por ejemplo, en las esculturas que rodean y que pusieron, por ejemplo, tenemos la de Lola Mora, me gustaría que nos cuente un poquito este detalle, cómo fue primero sacada, por cierto pudor, ahora, bueno, vuelto a poner, pero no son las originales, tengo entendido, quisiera que lo cuente usted directamente. Sí, son dos estatuas que escoltan, digamos, la entrada del Congreso en la avenida Entre Ríos, que es la entrada principal, y fueron encomendados a Lola Mora, ya por 1906, de hecho, se le hizo una teliera a Lola Mora en el Congreso para que hiciera estas esculturas. Bueno, Lola Mora era una mujer de vanguardia, muy valiente, bueno, se ha hablado de alguna relación con el presidente Roca, pero bueno, era una mujer que tenía sus principios, digamos, que a veces no coincidan con los principios morales de la época. Hoy ve estos monumentos y son caricatura, no sé, pero para aquella época era algo osado, muy osado. En 1907 inauguran estos dos monumentos, que están donde están hoy, y se lo inaugura junto con otro grupo escultórico que se los va a poner dentro del Salón Azul, que eran los presidentes de las convenciones constitucionales, o que tuvieron alguna referencia histórica, por ejemplo, le ponen a Carlos María de Alvear, a Carlos de Alvear, a La Prida, a Francisco La Prida, a Facundo Subiría, la constitución del 53, y a Mariano Fragueiro. Ellos también, se inauguró el mismo día dentro del Salón Azul. Bueno, la cuestión es que si vemos los monumentos, que son dos monumentos, uno del lado, si vemos el grupo escultórico, uno del lado de Irigoyen, de la calle Irigoyen, lo que se llama la parte sub, que representa la libertad, el progreso y los leones, y el otro del lado de Rivadavia, o sea, el lado norte, representa la paz, la justicia y el tabaco, para esa época, entre comillas, era osado, más que nada porque muestran sus pechos, y esto originó que algunas voces, en especial los conservadores, levantaran, en cuanto a este monumento, especialmente Luis Agote, que fue un crítico de esta, pero crítico de manera fuerte, lo llamaba mal gusto, perverso, etc., o sea, fue fuertemente crítico de estas esculturas, y ya en 1912, como diputado en la Cámara de Diputados, empezó a presentar un proyecto para sacar esas esculturas del Congreso. Finalmente, en 1921, resuelven retirar esos monumentos, y como contrapartida, caen, digamos, entre comillas, caen en la volteada los monumentos que estaban en el Salón Azul, porque a Carlos de Alvear se los llevan a Corrientes, que era, a cada uno a su provincia, ¿no? Carlos de Alvear había nacido en la zona de Corrientes, en realidad, en la zona de lo que hoy es Brasil, pero bueno, en esa época eran las misiones de Corrientes, la de Chapeyú, no en Chapeyú, él más por Sao Borja, cerca de Sao Borja, pero después estaba la Prida, que lo mandaron a San Juan, subiría a Salta, Fragueiro a Córdoba, que hoy están ahí esos monumentos. Se los donó a Jujuy, se los donó a la Gobernación de Jujuy. La Gobernación de Jujuy la va a contratar a la misma Lola Mora para que divida ese grupo escultórico y lo distribuyera en diversas plazas de Jujuy en la Gobernación de Jujuy. O sea, ¿están actualmente ahí? Están actualmente ahí en Jujuy distribuidos cada figura, o sea, no es que el grupo escultórico es uno, sino que fue cortado y puesto en distintos lugares de la plaza y en la Gobernación. En el 2012 ya había un proyecto de conciliación con la cultura y se resuelve traer esos proyectos. Cuando van a hablar con Jujuy, Jujuy le dice no, ya son míos, los tengo hace mucho tiempo y además los tengo ya cortados, distribuidos, etcétera. Entonces, finalmente resuelven hacer calcos de los viejos bocetos que tenía Lola Mora y hoy, entonces, Turac, que están hoy, son calcos de los originales, pero que son colocados en 2012 y son realizados en 2012. Y hay otro monumento interesante que no se ve para verlo bien hay que alejarse unos cuantos metros, yo diría ya desde el lado del monumento, que es la Cuádriga, que es un monumento que está arriba del frontis de entrada principal del Congreso, que es un carro llevando a la República hacia adelante. Ese es el mensajer del escultor Víctor Paul, tiene ocho metros de bronce de ocho metros de altura y se va a ver justamente un carro romano tirado por caballos y la figura de la República y ese era el concepto que se le quiso dar de siempre yendo hacia adelante. Para los conceptos de la época hacia adelante siempre era hacia el río. Ah, claro, para ubicarse y decir hacia dónde miran los... Claro, hacia adelante hacia el río. Es un buen detalle. Hacia adelante siempre era hacia el río. Y en este caso mirando también hacia Casa Rosada. Fijémonos que Casa Rosada da la espalda al río pero mira al Congreso, mira al Congreso Nacional. Y lo mismo el Congreso hacia Casa Rosada. Perfecto. Bueno, a muchas historias muchas ganas de ir caminando una vez más por la plaza y empezar a mirar con otros ojos que es también un poco la idea de estos especiales y estas entrevistas al Palacio que a lo mejor uno lo ve seguido los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires los que tienen la oportunidad de visitarlo y no se pone a lo mejor cinco o diez minutos a ver estos detalles y bueno y ahora ya conociendo un poco más de esta historia de cómo fueron los monumentos y ver la comparación con otros edificios que nombramos recién la invitación estará dada para todos aquellos que nos están mirando a que cada vez que pasemos o la próxima vez que pasemos por el Congreso podamos detenernos a ver estos pequeños detalles estas pequeñas historias que encierran que son muy interesantes y la contaba Walselago Bernique para todos nosotros de una manera muy entretenida muy llevadera y muy clara por supuesto y al que agradecemos estar acá con nosotros muchas gracias es un edificio muy lindo para conocer por fuera y por dentro porque por dentro tiene unos salones muy lindos y bueno para hablar ahí exactamente esperaremos entonces que pase esta pandemia del COVID para algún día citarnos ya en vivo adentro del Congreso y hacer alguna visita para todos nosotros contando estos pormenores que encierra puertas adentro del Palacio del Congreso muchas gracias por su tiempo por estar acá por toda esta información bueno y díganos donde lo podemos encontrar para todos aquellos que le apasiona estas historias así lo siguen en las redes bueno bueno si más que nada en Facebook estoy en otro nombre es el grupo que es Exploración Urbana BEA Buenos Aires o sea Exploración Urbana BEA donde salimos a recorrer obviamente en época de pandemia es imposible pero salimos a recorrer distintos lugares de la ciudad donde ya hemos recorrido el Congreso y otros lugares y bueno y a través de este grupo Exploración Urbana compartimos fotos historias etcétera de Buenos Aires detalles muy interesantes que esconde esta arquitectura hermosa que tiene Buenos Aires y que vale la pena conocerla y para mirarla de otros ojos y salir un poquito de esta rutina que nos hace ir y venir y ver siempre lo mismo muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros estamos en contacto para lo que sea esto fue entonces historia del Congreso una mirada diferente al Palacio de la mano de la mano de Walsh and the Learning gracias muchas gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias un saludo de la mano